Para entender la respuesta que se está dando en este momento a la crisis desde el sistema sanitario, es importante entender también el modelo del sistema sanitario que contamos aquí. Y es un modelo que está caracterizado por diferentes niveles asistenciales y sobre todo tenemos el hospital con una atención especializada que interviene sobre tus diferentes órganos o subsistemas del cuerpo. Y tenemos otro nivel asistencial que es el de la primaria que está como más distribuida por el territorio y que por tanto tiene la posibilidad de abordar la salud de las personas y de las comunidades de una forma como más integral y holística. Entonces la respuesta que está pudiendo dar este sistema sanitario a este momento de crisis por el modelo hospitalocéntrico que tenemos está poniendo el acento sistemáticamente sobre la capacidad de absorber el sistema sanitario en los casos graves. Entonces estamos hablando todo el rato de las camas de UCI, de los respiradores, de las plantas hospitalarias, de los nuevos módulos, mientras que queda bastante relegada, invisibilizada toda la tarea que se está haciendo desde ese otro nivel asistencial que es la primaria. Y en este contexto incluso se considera el desmantelamiento de la primaria para trasladar a esas profesionales sanitarias a estos nuevos módulos que van abriendo, sin tener en cuenta el trabajo que se está haciendo desde este nivel. Y en los titulares de los diarios hacen referencias sobre la función, al trabajo que se está haciendo desde ahí como de filtro o de dique de contención, que simplemente está evitando que lleguen estas hordas de personas a unas urgencias hospitalarias ya saturadas, manteniendo como esta dinámica de mini urgencias de casos más leves en domicilio. Mientras que la primaria no es solo un trabajo de filtro o un dique de contención, sino es un lugar que nos permite también trabajar bajo otra lógica. Te permite, por ejemplo, identificar no solo si alguien entra en fallo respiratorio, sino todas las formas que tiene este virus de impactar sobre la vida de la gente. Entonces vemos como en barrios como San Gervasi, que es uno de los barrios más privilegiados de la ciudad, cuentan con incidencias que son tres, incluso cuatro veces menores a las incidencias que hay en otros barrios que son los más deprimidos socioeconómicamente. Vemos que el impacto en cuanto a incidencia de este virus sobre las comunidades va a ser muy diferente según el nivel socioeconómico, sino que después la capacidad de sostenerse una vez ha impactado ese virus ya de una forma tan diferencial en estas dos comunidades va a ser muy diferente. Y si como sistema sanitario no tenemos una presencia sobre el territorio para identificar, señalar y saber responder ante ese impacto que va a tener sobre la vida de la gente, simplemente vamos a caer en ahondar y reproducir estas desigualdades. Hemos visto como en un momento de falta de camas y crisis y necesidad de más recursos por parte del sistema sanitario. Los centros privados están igualmente llevando a cabo ERTE y EROS y despidiendo personal porque, bueno, poniendo en evidencia que quien puede y va a responder a esta crisis va a ser un sistema sanitario público, pero en unas condiciones subóptimas por la gestión política que se ha hecho de este servicio. Y en medio de todo esto, colocándonos a nosotras como las héroes y por lo tanto las protagonistas últimas de cómo esto se gestione, sin tener en cuenta los condicionantes estructurales sistémicos que son fruto de esta gestión nefasta histórica que se ha hecho en los últimos 12 años. Me hace bastante gracia ahora el dilema que se ha puesto sobre la mesa a nivel de biología genética, si quieres, sobre si el virus es una forma de vida, ¿no? Porque, según dicen, el hecho de que dependa de otros organismos para reproducirse genéticamente le exime de esa condición de ser vivo. Esto me parece muy paradójico en un momento en el que vemos que la salud y la vida y la reproducción es intrínsecamente interdependiente, ¿no? Nosotros no podríamos reproducirnos sin que no contásemos con un entorno oxigenado, con fuertes de carbono. No podríamos haber evolucionado como especie hasta la forma pluricelular compleja de vida que somos si en un momento dado unas mitocondrias, un flagelo, no se nos hubieran pegado, ¿no? Y entonces parece bastante absurdo pensar que este virus no es vida, claro que es vida. Y ahora es vida con nosotras. Y el tema es que tenemos que pensar de qué manera nosotros podemos mutar conjuntamente en esta nueva fase covidada de la evolución de la especie humana, en unos sentidos que no reproduzcan esas desigualdades, sino con una creatividad, una plasticidad que permita pensar nuevos horizontes posibles y deseables y deseables de vida en común. Por ejemplo, la liberación de las personas que habían estado encerradas en CIES, como son por ejemplo la moratoria o la posibilidad, ¿no? El hecho de poder imaginarnos una moratoria de alquileres o de las hipotecas. Esto, la proliferación de las redes de apoyo mutuo. Esto nos permite pensarnos como agente activo aquí, como una especie en evolución con capacidad de reaccionar y reorganizarnos de formas radicales de cara a evitar o luchar en contra de los resultados que rechazamos y potenciar la práctica y expandir las posibilidades de los deseados.